Amén, Señor Jesús. Gloria a Jesús, póngase de pie un momento, ya tenemos presente al siervo de Dios, el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, quien es el presidente y fundador del Ministerio Parano, Iglesia Pentecostal a Cosecha y todo lo presente. Los recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Aquí estamos hoy día, domingo 6 de agosto de 2023, para predicar la palabra a Dios y también realizar la cena del Señor para todos los hermanos miembros en comunión. Gloria, Señor. Aquí van a pasar más o menos cerca de 5.000 miembros el día de hoy, la cena del Señor Jesús. Amén. Y sean todos bienvenidos, todos los que vienen a la casa de Dios, que no van a pasar cena, pero están aquí porque aman a Dios y quieren congregarse. Amén. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gloria al Señor. Mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El fin del mundo. La venida del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El mundo está asustado por si acaso. ¿Ya? El mundo está tormentado, porque están acondeciendo cosas en diferentes lugares. Aleluya. En Estados Unidos están apareciendo, dicen, seres extraterrestres. Y eso hay porque eso está en la Biblia también. ¿Quién vive? Aleluya. Que la gente ya se... Ahora no dice que es una locura o que ha visto alguna visión. No, ahora los están viendo. Y los están viendo también los que se meten al mar, ven cosas que nunca han visto. ¿Quién vive? El Señor. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 31 adelante. La verdad os hará libres. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. A su nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué encontraron? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 31 adelante. La verdad os hará libres. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le dijeron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie Como dices tú seréis libres Jesús le respondió de cierto te digo que todo lo que hace pecado esclavo del pecado es Y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre Así que si elijo libertad seréis verdaderamente libres Sé que soy descendiente de Abraham pero procuráis matarme Porque mi palabra no haya cabida en vosotros Yo hablo lo que he visto acerca del padre Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre Aleluya Te van sumando para Dios Oremos comienzo a decir gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Padre Santo, Padre Celestial te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Bendice a todos los presentes Señor, ayúdanos a entender y comprender Padre Santo, sabidurado, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Derama tu bendición Señor, derama tu bendición Confirma Señor tu palabra, que tu palabra no regrese vacía Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gracias por tu palabra Señor, y reprendo demonios, reprendo demonios, sal demonios, sal demonios, sal demonios, sal demonios, sal gas En el nombre de Jesús, amén y amén Tomen asiento, siéntese todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia penteo, toda la cosecha Ollentes, aquí tenemos en Chiclago, en la sede nacional, un local de 40 de ancho por 100 de largo Y está totalmente llenecito, gloria a Señor, porque la gente tiene hambre y sed de buscar a Dios Porque la gente quiere vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Porque la gente viene de la iglesia, penteo, toda la cosecha, a sanarse gratuitamente de cualquier enfermedad Porque Cristo sana y salva, así como sanaba hace dos mil años El Señor sigue sanando, porque Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre De Jesucristo no ha cambiado, ¿quién vive? Aleluya Y aquí está la palabra de Dios que dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Habían judíos que creían en el Señor Jesucristo Gloria al Señor, ¿quién vive? Aleluya Y le dice, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos Saquen su cuenta, sus conclusiones, analicen si usted es verdaderamente discípulo o no lo es La palabra le va a decir si es verdaderamente discípulo o no lo es Y no diga, el pastor me está diciendo a mí, no Si usted es pastor, me está diciendo a mí, es porque usted es una de esas que tiene que arreglar su situación ¿Quién vive? ¿Por qué predica el pastor así? Porque así está en la Biblia Aquí vamos a predicar ahora que alguno lo va a hacer sacudir ¿Pero qué vamos a hacer? Si yo no hablo la palabra de Dios Las pierdes y que hablarán por mí y a su nombre Dice el Señor Jesús que seremos verdaderamente sus discípulos cuando guardamos la palabra de Dios Cuando guardamos su palabra Porque hay discípulos que creen en Jesucristo, pues no guardan su palabra ¿De qué vale? De nada Gloria al Señor Es como una casa construida en arena que viene ímpueto Viene ríos Viene viento y se cayó Y su ruina viene a ser peor Que la Que era antes ¿Quién vive? ¡Mentira! Y el Señor Jesús dice Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿Quién es la verdad? Se llama Jesucristo Él es la verdad Y Él está en espíritu y en verdad No es un ídolo Jesucristo por si acaso El ídolo es mentira Ya La verdad se llama Jesucristo Y Él está en espíritu y en verdad Y está sentado A la diesta de Dios Padre Y pronto viene a arrebatar su iglesia ¿Y a quién vive? ¡Libre! Le respondieron Linaje de Abraham Somos y jamás hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? Seréis libres ¡Aleluya! ¿Y a su nombre? ¡Libre! Le respondieron Linaje de Abraham Somos ¡Aleluya! Claro Todo el que crea en el Señor Jesucristo Es linaje de Abraham Pero ese linaje de Abraham Se convierte en Jesucristo Cristo lo perdona Y hace las obras de Abraham Las obras de Dios No las hace las obras del otro Por si acaso ¿Quién vive? Él se ha bien convertido Pero como algunos que están aquí Que no se han convertido completamente Si no se han convertido De repente De palabras Se bautizaron Porque quieren ser salvo Pero no están totalmente convertidos Pablo dice Que algunos no conocen a Dios Para vergüenza a vuestro Digo Esos son los que se han convertido Pero no obedecen Ahí está el problema No obedecen la palabra de Dios ¡Aleluya! Algunos son gravosos Ya vamos a ver de gravosos Hay cristianos aquí gravosos Por acá Me han traído Una lista de 10 motos Que está en un terreno Que es aquí del vecino El vecino es miembro Ya Pero hay que respetarlo Él Dice Bueno que se pongan allí Pero no es así Porque el terreno No es solamente del miembro Sino también De los hijos del miembro Y a los hijos del miembro Se le está grabando Y se está grabando Al miembro también ¡Aleluya! Que por compromiso Dice Déjelos ahí pastor No es así No es así Se le enseña al creyente A ser gravoso En otras palabras A tomar cosas Que no hay que tomar Ese es el terreno ajeno Aquí hay sitio Para las cocheras Para motos hay Y ahí hay 10 motos Esos 10 Que han dejado la moto Ahí Y le han dicho Que no No va a pasar cena Lamentablemente Y hay un carro También no sé De quién sería ese carro También hay un carro Ahorita ya sí El próximo ya no va a haber 10 Por lo menos Van a haber 50 ¿Por qué? Porque el cristiano Rapidito Rapidito Se leuda Puedo ver Que esos 10 Ahí nada más Y los otros Dijendo Viéndole el otro Ah dice acá También podemos guardar El carro La mototaxi ¿Quién vive? Un poco de levadura Leva toda La masa Y el mal Entra rapidito El bien no entra Ahí está el problema El bien así Nomás no entra El mal Entra rapidito El mal ejemplo Entra rapidito Pero hay que cortarlo Como cortar la mala hierba ¿Y a su nombre? Le respondieron Linaje de Abraham Somos y jamás Hemos sido esclavos De nadie ¿Cómo dices? Tú seréis Libres No conocían La palabra de Dios Primero antes Si eran esclavos ¿De qué? Del rey de Roma Del César Israel estaba esclavizado ¿Ya? Y también Bueno eso No le tomó importancia Al señor Jesús Está esclavizado Por el pecado Pero hay otra esclavitud ¿Cuál es? El pecado El señor le dijo Aleluya De cierto De cierto Digo Que todo Aquel Que hace pecado Esclavo del pecado Es Todo aquel Que hace pecado Es esclavo del Pecado Para eso Cristo Por eso Cristo vino Para libertarnos Perdonarnos Y ayudarnos Para no pecar Pero si venimos A Cristo Y pecamos Deligeramente La Biblia dice Que ya no queda Más salvación Por los pecados Sino una horrenda Expectación Del bordejuego Quien vive Cristo Entonces El fariseo Estaba esclavizado Por el pecado Y Jesús Sabía Que se habían Convertido De boca Para afuera Habían puesto Parche Nuevo En rotura Vieja Aleluya Y Cristo Dice No pongáis Parche Nuevo En rotura Vieja En rotura Vieja Porque va a ser Peor La rotura O sea Vengan A Cristo Jesús Todo nuevo Aleluya Ellos ya conocían Una religión Ya creían En Dios Es como muchas Iglesias que creen En Dios Pero no hay nada No hay fruto Y a Cristo Muchos judíos Seguían Por lo que Habían milagros Pero no se habían Convertido De todo corazón Por eso que Jesús Les está diciendo Acá Aleluya En esto Conoceréis Que soy Verdaderamente Mis discípulos En que guardéis Mi palabra ¿Quién vive? Vivo Ya Entonces dice La palabra De Dios Y el Señor Le dice Y el esclavo No queda En casa Para siempre El hijo Si queda Para siempre Así que Si el hijo Libertar Seréis Verdaderamente Libres Sé que soy Descendiente De Abraham Eso lo está diciendo El Señor Usted también Todos estamos aquí Somos descendientes De Abraham ¿Quién vive? Pero procuráis Matarme Aleluya ¿Quién vive? Usted descendiente De Abraham Procura hacer Algo que no Debe hacer Ahí está el problema ¿Por qué? Porque a veces No leemos la Biblia Y somos Gravosos ¿Me entiende? Ahora Señor Y la Biblia Dice que A ningún hermano Seamos Gravosos No porque Ese hermano Ya no le va a decir Nada Yo puedo poner Ahí Pero es ajeno Eso pues Eso es ajeno Si ayer Hemos sacado Los carros Porque es ajeno Pues ese del Estado Y mucho más ajeno Cuando pertenece A una persona Sea hermano O no Sea hermano Uno tiene que ser Respetuoso ¿Entiendes? Si el hermano Te dice Ven Quédate aquí Ponte aquí Bueno Puede hacerlo Pero que vaya Que con ese hermano No le va a decir Nada Si el hermano No dice nada Al contrario Trató de defenderlos No No se puede defender Porque ahí estamos Prácticamente Enseñándole a la gente Que sea gravoso Que con ese hermano No se le puede Decir nada ¿Quién vive? Aleluya Al hermano Se respeta Igualito Que al mundo También Por ahí Si respetos Guardan Respetos A usted le gustaría Que tenga una propiedad Y va y se cuadren Ahí en su propiedad Con su carro Su mototaxi No le gustaría Así o no Aleluya Pero pastor Que se me valoró La mototaxi Y justo aquí Ahí hay uno Un tal caicero No sé cómo se apega Que justo Si le van a lograr La moto Ahí Aleluya La mototaxi Y como se le Maloró la moto Ahí Ahí le dejaron Y aquí va a pasar Cena Aleluya No va a pasar Cena Y si pasa cena Ya se encarga Dios con él O con los que dejaron La mototaxi Allí Sin El hermano Les pudo haber dicho Ya quédense allí Porque ya se metieron Ya Ya se metieron Pero hay alguien Que no es hermano Y ha reclamado Por si acaso Ya Y tiene razón Porque es parte De su propiedad Que vive El hermano Porque ese hermano Puede decir Bueno ya hermano Quédate allí Y para que la cuide Estuviera en casa Le puede decir No Nada Quien vive La cuide Como la va a cuidar Si está aquí Para pasar cena Ahí dejó su moto Para que la cuide El que vive ahí Aleluya Quien vive Alabado sea el Señor Aquí hay bastante espacio Adentro hay espacio Ya Afuera ya no hay carro Gracias a Dios Ya se quedó normal Porque tratamos De poner orden Gloria al Señor Aleluya Pero ahora se han ido Para allá Al otro lado Ya su nombre Sé que soy descendiente De Abraham Pero procuráis matarme Y Jesús No es que los está calumniando No es que está hablando Una cosa Pues De tontería No Procuráis matarme Y lo mataron O no lo mataron Sé que soy descendiente De Abraham Pero procuráis matarme Y uno que es descendiente De Abraham No mata a nadie Aleluya Al contrario Ama a su prójimo Gloria al Señor Y prefiere a su prójimo Que su prójimo Le vaya bien Decías eso Para tu prójimo A ti te va a ir bien También Quien vive A su nombre Dice Porque mi palabra No haya cabida En vosotros Yo hablo Yo hablo Lo que he visto Cerca del Padre Y vosotros Hacéis lo que habéis Oído Cerca de vuestro Aleluya Acá hay dos cosas Que hay que meditar Uno Es que Jesús Está hablando De su Padre Y su Padre No hace ninguna cosa Indebida Por si acaso Todo hace Con justicia Entiende Todo lo hace Con justicia No hace Nada Injusto Y eso Hacía el Señor Jesucristo Gloria al Señor Yo hablo Lo que he visto Acerca del Padre Y vosotros Hacéis Lo que habéis Oído Acerca de vuestro Padre Ya no está hablando Del Padre de Jesús Y no está hablando De vuestro Aleluya Quien vive Es que dejaron la voto Le oyeron A vuestro Padre No al Dios Que hizo los y las y las Aleluya Abra su Biblia Vamos a Por acá A suavizar Un poco La Palabra de Dios En Primero de Corintios Capítulo 15 Gloria al Señor Ya a su nombre A su nombre Aleluya El cristiano Tiene que ser entendido Ya Y conocer a Dios Y conocer A su hermano También Si yo llevo Una mototaxi Porque era hermano El otro También te va a ver Y también Lo va a llevar Eso tiene que pensar El que deja Una cosa A donde no debe dejarla Si la deja En la iglesia Para eso La iglesia Que tiene su Cochera Puede ponerla En cualquier parte Del terreno De la iglesia No hay problema Es la iglesia Usted viene a la iglesia También Primero de Corintios Capítulo 15 Versículos 33 y 34 Dice la Palabra de Dios No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas Costumbres Amén Las malas conversaciones Corrompen las buenas En la época de Pablo No había celular No había celular Pero ya había Malas costumbres De hablar Cosas que no se debe De hablar Ahora se yo Y ahora Mucho más Hay esas malas costumbres Porque utilizan El celular Para despoticar Para hablar Contra un hermano Contra la hermana Hasta contra el pastor A través del celular Aleluya Antes hablaba personalmente Porque no había celular Ahora ya no Bienaventural Que no tiene celular Acá hay una hermana Que es del coro De jóvenes Que no tiene celular Esa hermana Hasta su semblante Se le ve De una persona normal Hasta su semblante No sé si habrá otra Que no tenga celular Pero esta hermana No usa celular Y es una hermana Normal Que no necesita Estarle llamando La atención Nada Ahora señor Y hace las cosas Con naturalidad Porque no está En eso Llenándose de demonios El celular Es una obra Demoníaca Ahora señor Que los mismos Científicos Dicen que no debe La persona Hablar mucho Por celular Porque por celular Le entra Incluso el cáncer ¿Qué vive? Hay personas Que le den cáncer Por hablar mucho Por celular ¿Ya su nombre? Así que no quiere Que le den cáncer No hable mucho Por celular Y si posible No quiere andar Con celular Mejor Va a ser un cristiano Normal Cristiana normal ¿Ya? Aquí hay una joven Del coro De jóvenes No usa celular Nunca tuvo celular Y yo la felicito Y yo le digo Manténgase así Porque se le ve normal Entonces uno Como pastor Saca sus conclusiones ¿Por qué los otros Se ven normal? Porque están Con eso del celular Y por El celular Puede hablar Una cosa Que no conviene Y puede Matar su alma ¿Y a su nombre? A su nombre Floración Y es lo que dice Pablo No es raíz Las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Aleluya Y a su nombre También dice Jeremías 9 Guárdate De cada hermano Aleluya Y de cada compañero ¿Por qué? Porque cada compañero Cada hermana Anda Calumniando ¿Dice así o no? ¿Y quién dice El pastor o Dios? Dios dice Dios No el pastor Ya su nombre Y lo que dice Dios Hay que Si quiere ser salvo Lo obedece No quiere ser salvo Ya es cosa suya Porque usted tiene El libre Adverenio Yo no le puedo Obligar Que haga alguna cosa Para que se salve No, usted se salva Si yo le obligo Aunque usted lo haga No se salva Porque No lo hizo Porque yo le obligué Eso no tiene valor Las cosas de Dios Las cosas de Dios Es cuando usted Conoce el Evangelio Y por su propia cuenta Trata de salvar su alma Esta hermana No usa celular Porque ella trata De salvar su alma Tiene cuidado Con su salvación Glória a ser quien vive Yo le digo Porque yo como pastor Que conozco mis ovejas Porque aquí dice Que hay que Conocer las Ovejas Y a su nombre Conoce el estado De tus ovejas Me dice a mí Aleluya ¿Quién vive? Porque las ovejas Dan lana Y también dan leche Aleluya Así dice la vida Pero también dice Que también los cabritos ¿Por qué? Porque en la iglesia También van a haber cabritos Aleluya Y también da carne Ahora Señor Lana no da Porque el cabrito No tiene lana Leche si da Que me vean De leche Hacen queso De cabrito ¿Ha escuchado el árbol? No me gusta Ni me voy a invitar Queso de cabrito Porque a mí no me gusta Pero hay queso De vaca Queso de cabrito De borrega No sé Pero de cabrito Si hay ¿Quién vive? A su nombre Glória al Señor Entonces usted pregúntese ¿Qué cosa es? Oveja Cabrito Trigo O paja Las cinco vírgenes prudentes O las cinco vírgenes insensatas Analice usted Sus caminos ¿Ya? Hay caminos Que al hombre Le parecen buenos Pero su fin Es camino de Muerte En el treinta y cuatro Dice Velar dividamente Dice el apóstol Paulo Velar dividamente Y no peques No peques Porque algunos No conocen a Dios Para vergüenza Vuestra Lo digo Y de esto hay bastante Que no conocen a Dios No saben que Dios Lo está mirando No saben que Dios Lo está escuchando No saben que Dios Lo está viendo ¿Quién vive? Aleluya No conocen a Dios Es que está Estacionado en las botas Está cometiendo Una desobediencia En la palabra de Dios Está agravando A su hermano A personas que No son de la iglesia Incluso Porque ese terreno Pues Claro Parte de la propiedad De un hermano De acá Pero tampoco Se le puede agravar Porque eso dice A la vida Que nadie Agrave A nadie A su hermano Que el hermano Porque ese hermano Y te va a poner La otra cara Ya hermano Te está haciendo así Pero no El hermano Tiene que ser limpio Ya Tiene que ser limpio En todo Abra su Biblia Quien vive ¿A donde? Primera de Tessalonicenses Capítulo 4 Alabado sea el Señor Primera de Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo Vamos a ver Que versículo nos manda Gloria al Señor Aleluya ¿Quién vive? Gloria al Señor Conocenses Tessalonicenses Primera Capítulo 4 Aleluya Y a su nombre Versículo La vida Que agrada a Dios Ya Dice la palabra De Dios así ¿A donde lo leemos? Del versículo 1 Por lo demás Hermanos Os rogamos Y exhortamos En el Señor Jesús Que De la manera Que aprendiste De nosotros Como Os conviene Conociros Y agradar A Dios Así Abundáis Más Y más Hay que Agradar A Dios Que todo lo que usted haga Sea para agradar A Dios No para desagradar A Dios Aleluya ¿Quién vive? ¿Qué más dice? Porque ya sabéis Que instrucciones Os dimos Por el Señor Jesús Pablo Daba instrucciones Y también Ejemplo ¿Ya? Instrucciones Y ejemplo Y ese ejemplo Lo debe dar Incluso El predicador También Aleluya ¿Qué instrucciones Dimos? Dice Pablo Pues la voluntad De Dios Es vuestra Santificación ¿Cuál es la voluntad De Dios? Vuestra santificación ¿Por qué? Porque Dios Es santo Tres veces Santo 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 Pero dice Así como Aquel que os llamó Es santo Ser también vosotros Santos En toda manera De vivir Ya no vivías Como antes Cuando vivías En vuestra ignorancia Sin conocer a Dios Fuiste llamado Por el Señor Así como Él es santo Vosotros también Ser santos Porque escrito Está ser santos Porque yo soy santo Dice el Señor Y para ir a la vida eterna Hay que aquí Prepararnos En santidad Los santos Somos nosotros Y el santo No agrava A su hermano Aleluya Lo del otro Si Así Dice Que Versículo 4 Que cada uno De vosotros Sepa tener Su propia Esposa En santidad Y honor Aleluya No en pasión De concupiscencia Como los otros Gentiles Que no conocen A Dios Que ninguno Agrave Y ni engañe En nada A su hermano Grábese bien Eso Ahora Señor Aleluya ¿Dónde estamos? En el 6 Que ninguno Agrave Ni engañe En nada A su Al dejar las votos En terreno ajeno Está agravándolo Al hermano Y no solamente Al hermano Sino a los que no son hermanos Y los que no son hermanos No van a querer ser hermanos Y se pueden perder Porque usted mismo Le dio un ejemplo Que el cristiano Es un gravoso Ahora Señor Así es así Que el cristiano Es un gravoso Y que pone cualquier pretexto Para dejar su moto En un lugar Que no le corresponde Ese será santo Eso será la voluntad De Dios Usted está haciendo La voluntad De la voluntad Del otro Por eso no puede pasarse Dice que soy descendiente Ya habrá Pero me queréis matar Dijo el Señor Jesucristo Y lo mataron finalmente ¿Quién vive? Aleluya Vosotros sois De vuestro padre Le digo Y a los judíos Que habían creído en Él Ellos habían creído En Jesucristo Ellos andaban con Jesucristo Por los milagros Sanidad Andaban con Jesucristo ¿Quién vive? Usted viene acá Porque está viendo Señales en milagros Y gusta eso Pero está agravando A su prójimo Está haciendo una cosa Que no debería hacer Ya su nombre Dice que ninguno Agravie Ni engañe En nada A su hermano Porque el Señor Es vengador De todo esto ¿Quién es el vengador? El Señor Aleluya Y yo quiero un pueblo Que se salve Con alegría No quiero un pueblo Que yo te he dado cuenta Con tristeza Con tristeza Que se perdió Y cuando voy a Con tristeza Porque yo no le dije Lo que debo decir Y lo que dice La palabra de Dios Yo tengo que decir Lo que dice La palabra de Dios El que La aceita bien Que no la aceita Es cosa de Él Ahora Pero no va a decir Que no hubo profeta En su tierra Que le habló La palabra de Dios Tal como está escrita Ahora Señor Que ninguno Agravie Ni engañe En nada A su hermano Porque el Señor Es vengador De todo esto Como ya Os hemos dicho Y testificado Pues no nos ha llamado Dios A inundicia Si no ¿A qué? ¿A qué nos ha llamado? A santificación Si yo grabo El hermano Dejándole mi moto En su casa Que no es De la iglesia Tampoco No es un lugar público ¿Qué clase De santificación Es esa? Ah pero mi ropa Está como cristiano Tu ropa Está como cristiano Pero no se trata De la ropa Nada más Sino de todo Tu cuerpo Cuerpo Alma Y Espíritu Y a su nombre El 8 dice Así que El que desecha esto No desecha A hombres Sino a Dios Que también Nos dio Su Espíritu Santo Aleluya Y le vuelvo a repetir No Haga usted El hermano Le puede aceptar Porque es hermano Usted se mete A una propiedad mía Diciendo No veo que es hermano Yo le voy a aceptar Pero no está bien Que lo haga Yo le voy a aceptar Le voy a aceptar Porque soy hermano Ya Así también El hermano Está aceptando Pero no Es así No se aprovecha Del hermano Porque es hermano Yo lo hago No Mire lo que dice La Biblia Y piense Yo estoy agravando Al hermano Este terreno Es del hermano Y el hermano Tiene familia Inconversa Y ellos Y los inconversos No están de acuerdo Que deje ahí Sus motos Y punto ¿Y tiene derecho o no? Tiene derecho Porque es su propiedad No es la propiedad Del hermano Nomás Sino la propiedad De la familia Del hermano Y a su nombre Aleluya Entonces No dejen Allí En propiedades Ajenas En el campo Si donde hay un descampado Puede dejarlo Acá puede meterse Usted con el carro Adentro Por ahí Visto que pasaba Unos zonas Por ahí Que hay sitio De haber sitio Hay Entonces ¿Por qué yo quiero Dejarle del hermano? Ah pero pastor Para salir rapidito No Espérese con tranquilidad Que me vean A su nombre Vamos ahora A Efesios Nosotros tenemos Una lucha La cual El diablo pues A veces nos engaña Porque no leemos La Biblia Y no sabemos Con quien estamos Peleando Efesios capítulo 6 Versículo 10 adelante Si elijo libertad Seréis verdaderamente Libres Y cuando estamos Libres Peleamos Contra lo que No es de Dios Y lo vencemos Si no estamos Libres todavía Viene el enemigo Y nos vence Y encima Nos acusa ¿Quién vive? Por eso hay tanta Iglesia mundana Por eso hay tanta Iglesia mundana Porque en sus iglesias Sus pastores No le hablan esto Y por qué No le hablan esto Porque dice Si le digo esto Se va a ir ¿Y por qué No se va aquí La iglesia A la cosecha? Porque aquí Hay milagros Así de sencillo Acá no me conviene Irme Si hay milagros También hay vida eterna Y diga lo que Y diga lo que me diga ¿Por qué? ¿Por qué he predicado así? ¿Qué le he dicho a ella? ¿Tú has hablado su nombre de ella? No pastor Yo he predicado la palabra de Dios Lo que dice en Jeremías Que hay que mejorar nuestros caminos Y he hablado de Dios Y he hablado que a veces Hay hermanas Que están haciendo limpieza Y como tiene una tienda a su lado Le dicen Hermana Quiero que me despache tanto Entonces deja de hacer limpieza Y se va a despachar Y eso se ha hablado Aleluya Y eso no le ha gustado Ya dice ¿Por qué me ha dicho así? ¿Por qué usted está haciendo eso? ¿O estará bien que haga eso? No pues ¿A quién ama más? ¿A las riquezas o a Dios? No puede servir a dos señoras ¿Sirves a la riqueza? A Dios no le puede servir Al diablo si no importa Que le sirvas a Dios Con tal que le sirvas a él en algo ¿Quién me va a decir? Aleluya Va a estar haciendo limpieza Hermana Venga, véndame un kilo de arroz Déjala hacer la limpieza Y se va a venderle ¿Está bien que eso? ¿Quién es el Dios entonces? ¿Quién es el Dios? ¿Al que lo dejó O al negocio? Le está dando preferencia al negocio Yo estoy haciendo limpieza Disculpe hermano Hermana Voy a terminar Hacer limpieza Primero es Dios Después el negocio Así habla un cristiano Que quiere ser salvo ¿O no es primero Dios? Primero es Dios En todo Primero es Dios Más que la esposa El esposo Los hijos Los nietos Primero es Dios Aleluya ¿Quién vive? Dios Entonces como predicó así El hermano Estaba bien que predique así Pero el hermano Después le llama la atención Aleluya Y tenga cuidado usted Usted llama la atención Un predicador Usted puede matar Su alma Con su lengua Porque el predicador Habla palabra El Espíritu Santo Porque es un discípulo De Jesucristo Que Dios lo utiliza Con milagros y sanidad O no A ver Ese es un colaborador Que estaba predicando Que vive No se puede hablar así Solamente Si me predicó Gracias Señor Porque me ha exhortado A ver Abra su Biblia Abra su Biblia Después venimos a A la armadura de Dios Salmos 141 Eso le hablé La vez pasada Un amigo Se quedó contentísimo Contentísimo Gracias Pastor Me dijo Sígame dando palo Aleluya Que vive Y ya me llevó El carnet Y me llevó también El carnet de miembro Aleluya Porque le gustó Porque él me reclamaba Pastor Nunca me ha dado una paliza Como me ha dado usted Aleluya Cosa te le dije Que para eso estamos Si quieres un poquito Más avisa Que vive Aleluya Pero no se ha ido Porque es de Dios Aleluya El que es de Dios Aunque lo palien Nada sigue adelante Y finalmente Como sigue con Dios Así como Pero sigue con Dios Se va a salvar Pero si como Me dan duro Ya no voy Ahí está el problema ¿Quién vive? Salmo 141 Versículo 5 A ver Abra su Biblia Y tenga cuidado Cuando un nombre de Dios De esta iglesia Apenas que le guste la cosecha Le llamo honesto No se queje Si no analice Si usted Y si le predicó mal El predicador Es el que va a dar cuenta A Dios ¿Ya? Porque si el predicador Es malo Acá no he visto ninguno Antes cuando no estaba Esta iglesia Si yo me juntaba Con otros predicadores Yo tenía que meterle La palabra Que se enojaba Conmigo Y a esposa de ellos ¿Ya? Porque a veces Utilizaba la palabra Para golpear A una persona Exclusivamente Y esa persona Que golpeaba No tenía ninguna razón Para que lo golpeen Que vive Aleluya Todo eso Dice la Biblia Que algunos Otros predican Por contienda Por envidia Otros predican Por amor Que me ven Pero eso De que predique Por amor No quiere decir Que no le va a tener Que decir la verdad ¿Ya? ¿Jesús predicaba Por amor o no? Claro Él predicaba Por amor Es el predicador Ejemplo De todos los predicadores Y él Predicaba Contra el pecado Le decía La verdad Vosotros Sois de vuestro Padre El diálogo De eso Estás aprendiendo Aleluya Que me ven ¿Qué dicen? Que el justo Me castigue Será un favor Aleluya Pues usted tenga Cuando le dedique a alguien Reciba la palabra Y analice Pero que me duele Analice ¿Por qué le duele? ¿Ya? Analice ¿Por qué le duele? Si usted Si usted está limpio Con su conciencia Normal Aquí dice Si tu corazón No te reprende Confianza Tenemos En Dios Porque mayor Porque mayor Es vuestro corazón Que vive Si tu conciencia No te reprende Tenemos confianza Con Dios ¿Quién vive? Que el justo Me castigue Será un Favor Sí Aleluya Que me ven Y que me reprenda Será un Excelente Bálsamo ¿Ya su nombre? Que no me irá La cabeza Pero mi oración Será continuamente Contra las maldades De aquellos Ya El justo Te reprende Te castiga Para que te corrijas Y tu oración Llegue a la presencia De Dios Así de sencillo Porque si está en pecado Y el justo No te dice nada Si está en pecado Tu oración no llega Pero si estás en pecado El justo te reprende ¿Ya? Ahora Señor Y te apartas Del camino malo Que el justo Te está reprendiendo Tu oración Ya va a llegar A la presencia De Dios Porque usted le dice Señor perdóname Te misericordia Y te doy gracias Por ver que utilizaba Al justo Para que me reprenda Es lo que dice acá Que el justo Me castigue Será un bálsamo ¿Quién vive? ¿Quién está diciendo así David? Porque David Siempre se Barraneaba ¿Veis que David? Era un hombre Besando un hombre De Dios Pero de vez en cuando Hacía cosas Que no convenían Por ejemplo Meterse con la Mujer de Urias Y Dios Lo demandó Un justo Para que lo reprenda Y se humilló Reconoció Y dijo Señor He pecado He hecho lo malo Levanto tus ojos Ten misericordia Ten piedad En pecado Me engendró Mi mar Y en pecado He nacido No quite de mí Tu santo espíritu Vuelveme el gozo De mi salvación Y espíritu Noble me sustente No quite de mí Tu santo espíritu Y entonces Voy A anunciar El camino De los pecadores Y los travesores Se convertirán A ti ¿Quién vive? ¿Cuándo ahora sí? Cuando el justo Le arrepentió Pues está aquí Él mismo escribe Este salvo Que el justo Me arrependa Me castigue Será un favor Y que me arrependa Será un Excelente bálsamo Porque él sabía Que cuando le arrepentían Él se analizaba Porque el diablo Te ciega El diablo ciega Usted comienza a hacer Cosas malas Que Dios no se agrada Y el diablo Le hace pensar Que está bien No me dice nada A nadie Sigo adelante Pues te dice nada A nadie Pero un día Te lo va a decir Dios Que viva Aleluya Él había cometido Ese pecado Que nadie lo había visto Nadie sabía Lo que había hecho Él nada más Y Dios Su soldado Estaba en el Su oficial Estaba en el ejército Haciendo una guerra Él tenía que estar En la guerra Él tenía que estar En la guerra El rey Ya Pero él no se fue Y al no irse Ahí fue su cabida La Biblia dice Que el que desagrada A Dios Va a caer En mujer Extraña Ahí se dice Proverbios Él no fue A la guerra Estaba paseándose En el En el palacio real Por ahí Por la azotea De acá para allá De allá para acá Mientras que los soldados Estaban guerreando En una guerra Y él es el que Tenía que estar En la guerra ¿Qué me ve? Es como si yo Ahora estamos acá Para pasar cena Pero yo me voy a otro lugar Y no vengo ¿Usted cree que yo Va a estar contento conmigo? Lo primero que me va a pasar Que por ahí Me va a poner El El Enemigo Una mujer Que me va a engañar Me va a cegar Para que caiga En adulterio Es lo que pasó Con David Es lo que pasó Aleluya Su caída de David No fue que Que se metió Con la mujer Si se metió Pero después Que había caído La primera caída Por cual cayó Con la adultera Es para que se cumpla La vida Su primera caída Es que él no fue A la guerra Si aquí hay cena Todo yo sé Que hay cena Pero a mí No se me ocurre Venir Si no me voy Por allí A mirar otras cosas A caminar Y a mirar Algo que no conviene Eso hizo David Algo similar Para que usted sepa Tiene que estar El que Dios ha puesto Dios no me pone a mí Para mandar a otro Que haga la cena Y yo me estoy por otro lugar No Dios no lo ha puesto a David Para que como rey Esté paseándose En el palacio Y el pueblo Esté en plena guerra Él tenía que estar En la guerra Y como no fue la guerra Estaba paseándose En el palacio Allí es donde ve A la mujer De gurías Que estaba Bañándose Al frente Ahí hay una aldea Yo conozco Ese palacio Yo he ido No he subido No he subido arriba Pero si he entrado A las habitaciones Ya Y arriba Hay una especie De Es palacio Una pampa arriba Todo de piedra Y él estaba ahí Y al frente Y ahí hay una bajada Y ahí Al frente Hay una aldea Esa aldea Hasta ahora está Ahí en esa aldea Es que David Ve bañándose A la mujer De gurías Le entró De seu carnal Que me ven Ya Le entra De seu carnal Y Manda llamar A la mujer De gurías Y como él Era el rey Pues Nadie Se le resistía Si era el rey Ya La manda llamar Y llega A tener relaciones Carnales Con la mujer De gurías Que me ven Él podía tener Cualquier cantidad De mujeres Porque Dios Al rey Le permite eso Lo que le dice Al rey No tengas Tantas mujeres Paganas O sea Que no sean Del pueblo De Dios Te van a traer Con consecuencia Tu corazón Lo van a inclinar A los siglos Es lo que hizo Salomón Tuvo tantas mujeres Paganas También del pueblo De Dios Y las paganas Le inclinar Su corazón A la Idolatía Que me ven David también Podía tener Cuantas mujeres Y Dios no sabía Que tenía Cientos de mujeres Que me ven A su nombre Entonces Le viene El deseo carnal Él podía haber Tomado Cualquiera De sus mujeres Pero no Tomó A la mujer De Urias La vio desnuda Y vino Un visitante Que visitante Es ese El deseo carnal El profeta De parte de Dios La exhorta Y le dice Había un hombre Rico Que tenía Muchísimas Ovejas Aleluya Y también Había un hombre Pobre Que solamente Tenía Una oveja Y con eso Oveja Compartía Comía Dormía Compartía Sus alegrías Compartía Sus tristezas Y viene Un visitante Para el hombre Rico Si hombre rico Es David Aleluya Y en vez De sacrificar Una De sus Ovejas Para brindar A los visitantes Toma La única Oveja Del hombre Pobre No le dijo El nombre O si le Dicía el nombre Ya sabía David Quién era Toma La única Oveja Del hombre Pobre Y la sacrificó Que se puede Hacer con ese Hombre Aleluya Ese hombre Merece La muerte Y que devuelva Cuatro veces La Cordera Que me Y el profeta Sabe que le dijo Ese eres tú Aleluya Aleluya Ese eres tú Y ya le dijo Hiciste esto 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 Tú pensabas Que nadie Te estaba viendo Pero Dios Si te ha estado Mirando Y Dios Me manda A reprenderte Que vive Por eso Que le escribe Aquí Que el justo Me castigue Será un favor Que vive Ahí ese profeta Estaba haciendo un favor Que hizo David Cuando se enteró De eso Ya no solamente Tomó a la mujer Sino que Dios Permitió Que salga embarazada Él no pudo Ocultar su pecado Que vive Dios Dios Permitió Que salga Embarazada Y el vivo Aleluya Que vive Le manda Llamar A su esposo Urias Para que le informe De la guerra No era tanto Para que le informe De la guerra Sino que él Vaya a su casa Se llegue A su mujer Y luego Regrese A la guerra Y al llegarse A su mujer Lógico Tú llegaste Tal día Tuvimos relaciones Y acá Está el fruto De las relaciones Que vive Pero la mujer Ya sabía Que estaba embarazada David también sabía Y lo manda a llamar Ven Y le dice Que le informe De la guerra Le informó todo Y le dijo Que estaba Pues una lucha Cruel Entonces Le invita Licor A incentivarlo Y luego Le dice Desciende a tu casa Lava tus pies Desciende a tu casa Y el soldado El Urias Le dice No ¿Cómo voy a hacer eso? El pueblo De Dios Está en plena guerra Y yo voy a ir A mi casa A lavar mis pies Y llegarme A mi mujer No Yo no puedo hacer eso Y no lo hizo Aleluya Y después Al siguiente Le volvió a dar vino Y lo emborrachó Bien borracho Para ver si Nada Se quedó a dormir En la puerta Del palacio Y a su nombre Aleluya Entonces el rey Se entera de eso Que no fue El pecado ya estaba Pues Porque había un hijo Y ahí iba a salir A la luz Ahora señor Entonces Le escribe una carta Ya Entonces regresate A la batalla Y le escribe una carta Y le pone Al Que estaba ahí Dirigiendo El ejército Ponlo Ponlo a Urias En un lugar Peligroso Para que perezca Por los enemigos Así le puso Ese hizo El hombre de Dios Y lo puso En un lugar Que era más cruel Y murió Y eso le dijo El profeta Tomaste a la mujer De tus siervos Y no solamente Eso Sino que Lo mandaste A matar A espada Que me va Y por eso Dios te ha enojado Contigo Aleluya Ahí es donde Viene el problema Que se humilla David Y comienza a orar Y a llorar A pedir misericordia Gloria al Señor Aleluya Entonces es lo que pasa Pero A veces piensas No Nadie me ha visto Nadie te ha visto Cuando Dios te ve ¿Qué cosa dice? O cree que Dios es ciego Ciego somos nosotros Pero Dios no es ciego Pues ya casi Que me va Dios tiene contado Nuestros cabellos Y ninguno Que se le cae un cabello Es Como se llama Que Dios lo tiene en cuenta No es que Se le cae un cabello Dios lo tiene en cuenta Dios lo tiene en cuenta Ese cabello Que me va Entonces es el Dios Que predicamos Pero hay que conocerlo Algunos no conocen a Dios Para vergüenza Dice Pablo Conozca a Dios Y camine como un cristiano Verdadero Ya es un nombre Al cristiano verdadero Se le conoce Por la cara ¿Verdad? A veces Él también Yo le miro la cara A veces No le doy Ya no le da un carnet Que ya se le cumplió No sé qué Oye Pero tu cara No es de cristiano Tu cara No es de cristiano El cristiano No tiene esa cara ¿Ya? Porque yo conozco Viene un falso profeta Por la cara Lo conozco Que me ven El hermano O la hermana Que está guardando La palabra Por la cara Lo conozco Que me ven Por la cara Se conoce Nosotros Como en el Ensegurio Tenemos una cara Normal Gente vanza Gente no Contenciosa Gente no Pecadora Y ese te da Un rostro Normal Que viva Vamos ahora Entonces ¿A dónde? ¿A dónde? A Efesios Y aquí terminamos Ya después Vamos a hablar A la cena Glor a la cena Glor a la cena Aleluya En Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Dice así Es lo que tenemos Que hacer nosotros Para seguir teniendo La cara de cristiano ¿Ya? ¿Ya su nombre? ¿Alguno? Ya no voy a ir El pastor Porque me va a mirar La cara Está bien Me hace un favor Va a ser un bálsamo Que no esté ahí Haciendo cola Para hablar Que varios Quieren hablar No hable mucho Con el pastor Hable con Dios Acostúmbrese A resolver Sus problemas Con Dios Directamente ¿Ya? Yo estoy acá Para dirigir Para administrar Pero usted Como un Trabajador En la hora de Dios Trabaje Haga bien las cosas De Dios Para Dios El pastor Solamente lo va a cuidar Lo va a administrar Que no se vaya Ni a la derecha Ni a la izquierda Si se va a la derecha Se le saca Se va a la izquierda Se le saca Pero usted trabaja Por su propia cuenta Me duele la cabeza Oro a Dios Hay un problema Oro a Dios Que el otro Se quedó Se metió a mi terreno Oro a Dios Aleluya ¿Quién vive? Porque a veces Se viene Pleito de terreno Y tiene que dejar El carnet Después tiene que Venir a llevar Su carnet Hoy día Venido Tres a llevar Su carnet Por pleito de terreno Aleluya Y eso Se resuelve Con oración Y ayuno Campaña La bendición La victoria O un voto O un Orando Se ora también Dice el Señor Clama a mi Yo te voy a Responder Si usted encuentra Un versículo Que le dice Clámale al pastor Todo eso ya Ahí si ya lo entiendo Eso lo dice En la vida Clama a mi Dice el Señor A quien se le Se le intercede A uno Que no conoce A Dios A un católico A un ateo Por eso se ora A que venga Al evangelio Y sea libertado Por el Señor Jesús Y cuando es libertado Va a ser esto Que está acá En Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Adelante La armadura De Dios Dice así Con lo cual Por lo cual Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su Fuerza Fortaleceos En el En el Señor Córdoba Aleluya En el Señor Jesucristo Aleluya El pastor Córdoba Es un siervo Inútil Porque eso Dice la Biblia Que soy O no dice así Y eso Si estaré Haciendo Todo lo que El Señor Me dice Porque el Señor Jesucristo Dice Si vosotros Hacéis Todo lo que Yo digo Soy siervos Y Inútil Y para que Le va a venir A preguntar A un siervo Inútil Pregúntele Al siervo Que no es Inútil Se llama Jesucristo Él no es Inútil Yo soy Inútil Ya Así que Y tampoco Me critiquen Si quieren criticar Mis cosas Oye Ya su nombre Nosotros Somos Inútiles Hay mucha gente Haciendo cola Yo a veces Reniego Que cosa Que rara Estas personas No se acostumbra Hablar con el pastor Yo nunca Hablé con el pastor La única vez Que hablé Con el pastor Fue cuando Me casé Allí Si hay que hablar Ya Es la Las veces Que usted También puede Hablar con el pastor Por ahí Hay un joven O una joven Que quiere casarse Conmigo O yo quiero Casarse Con una persona Entonces Allí Yo lo llamo Para conversar Para Aconsejarlo Y a su nombre Pero para Otra cosa Converse Con Dios Yo siempre He conversado Con Dios La única Vez Que yo Conversé Con el pastor Pensando Que el pastor Era buena gente Era perfecto El pastor No es perfecto Por si acaso Y acaso La única vez Que yo me le acerqué Al pastor Fue porque Tiene un sueño Cuando tenía Como una semana Que es El cometa El chale Que Dios Me lo había revelado Porque yo le pidí A Dios Que me dé un sueño No se lo pidió Al pastor Y por qué le pedí Porque la noche Anterior había soñado Con muertos Entonces yo no quiero Soñar con muertos Señor Anoche Soñar con muertos Tú sabes Que a mí No me gusta Señor Estar al lado De los muertos Dame un sueño Tuyo Amén Y amén Y adormí Se ha dicho Aleluya Y como yo Vivía solo Entonces en la noche Tuve un sueño Pues tremendo Con el chale El cometa Halley Que pasaba Dios me lo mostró Clarito Y Dios me mostró Lo que estaba haciendo Estados Unidos Para ir a bombardear Al chale Y me dijo Los ángeles Que me hablaban Me decía Estados Unidos Estaba preparando Este aparato Ahí te ve el aparato Que estaba trabajando Ellos dicen Para ir a estudiarlo No es para irlo a estudiar Sino que allí En ese cometa Están yendo bombas Para bombardearlo Aleluya Y Dios no lo permitió Porque el comete Es de Dios Entonces ya veía Que Y después ya terminaron Y el cometa Estaba así Como una punta Y el cometa Despedió Y más arriba Pum Así Esa se va de 35 años Por ahí 32 a 33 años El cometa El cometa Explotó Entonces Eso yo quise Contarle al pastor Pero el pastor Me dijo Hermano Tenga cuidado Con los sueños Usted es un pollito Que acaba de nacer Yo soy un gallo De 40 años Que vive Tengo 40 años En el pastoral Yo soy un gallo Para usted Me dijo Si a mí no me muestra ¿Cómo le voy a mostrar A usted Menosprecio Que vive Ahí Cerrada mi boca Nunca más Le consulto Al pastor Y no le consulte Nunca más Se vive Y aparece Y no consulta Al pastor Usted tampoco No consulte Al pastor Consulte a Dios Y Dios Se va a agradar De usted ¿Ya? Tiene un sueño Malo La Biblia dice Escóndete ¿Cómo se esconde En oración? Pues Señor Retenirte el sueño Cuéntenle al Señor Me escondo Escóndeme Señor Para que no me conteste Ahí dice Se acabó Que vive Una oración De un minuto Dos minutos Y ya está Y si quiere reprender Al diablo Lo reprende también Porque ha sido Una autoridad ¿Quién vive? Aquí dice Por lo demás Hermanos míos Dice Pablo Hermanos míos Que también Son hermanos míos ¿O no? Ya no de Pablo Porque Pablo Está en el polvo Pero acá están Sus escritos Ciertos escritos Son del Espíritu Santo De Dios Que vive Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Vestido de toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Hechanzas Del diablo Es nuestro enemigo Con él tenemos lucha Con él tenemos lucha Porque no Tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra los gobernadores De los tinieblas De este siglo Contra huentes Espirituales De maldad En las regiones Celestiales Aleluya El cristiano verdadero No pelea Con fuerza Por ahí vino Un hermano Ayer Si ayer Había tenido Un problema Con otro hermano Que se le había Querido llevar A su hija Aleluya Y ya se había Incitado Con la hija Por celular Para las once De la noche Encontrarse Cerquita de la casa De donde vivía Y él había venido Con voto Y con otro hermano Que lo resguardaba Aleluya El que anda Con el diablo Necesita Resguardo El que anda Con Dios No necesita Que lo resguarde Ningún hombre Mortal Sino Dios Mismo Lo manda Resguardar Con sus ángeles ¿Quién vive? Mismo Él se vino Con dos votos Una para él Y otra para Para El que lo resguarda Total Se encuentra Con el papá De la muchacha Frente a frente Aleluya Entonces el papá Dijo Ahora te voy A cauturar Te voy a llevar A la comisaría Porque tú estás Sospechoso Por aquí Pero no sabía Que era hermano Porque dice Que estaba Con una capucha Acá Aleluya Que hermanito ¿No? Entonces El hermano El papá Que es hermano No sabía Que era hermano Hasta que De eso Que está Forcejeando Él agarra Y le saca La capucha Cuando le saca La capucha Lo ve Y dice Esto es hermano Y le dice Un hermano No hace esas cosas Le dijo Entonces El hermano Le dice Ven para acá Y ya Se cuadró Dice Ven Vamos a pelear Aleluya Hermano Pelión No se pelea Con carne Ni sangre ¿Y por qué Pelea ella Con carne? Porque ya estaba Pues con siete Demonios peores Aleluya Tú ya Deja de ser hermano Pues ya Quiere pelear Físicamente Así hay hermanos Y no sé Cosa rara Siempre Los hermanos Que quieren pelear Quieren pelear Con el suero Él quería Que ese hermano Sea el suero Pero como Le truncó La viada Ya le dice Ven para acá Se le cuadra Y dice Ya pelear A las once De la noche Ahí Dice Que había luna Clara Que había Y dice Que bueno Yo como Yo no peleo Con la mano Que el hermano Si reconocía Yo no puedo pelear Entonces hermano No peleamos Le dijo Y después Vievamente Lo quería agarrar Te voy a llevar Porque está sospechoso Acá De todas maneras Te voy a llevar Y el otro Se va corriendo Y se Y se le sale Su sandalia Mire Enamorado De novio Para robarse La novia Y con sandalias Que me ven Aleluya Pero eso Por celular No le dije Sabes que Voy a ir Con sandalias Con sandalias Sabido Y se le bala Se le sale En su sandalia Y se cae Al piso Porque parece Que como hay Espinas Por ahí Ya Y se cayó Al piso Y el hermano Dice Pastor Me tumbó Al piso Y me echó Tierra Y yo le digo Al papá De la muchacha Dice Que lo has tumbado Al piso Y le dice No pastor Dice Él Me dijo Vamos a pelear Yo le dije No Los hermanos No peleamos Con Las manos Pero dice Que les echó Tierra No pastor Dice Yo lo iba a Calturar De todas maneras Ya Pero cuando Lo iba a agarrar Él se corrió Y al correrse Se resbaló Y se le salió Su sandalia Ya Y se echó Al piso De cabeza Pero yo no le he echado Tierra Él dice Que les echaba Tierra No pastor En parte Le creo En parte No ¿Quién vive? Pero el otro Si quería pelear Quería pelear ¿Y con quién? Con el que quería Ser su suero Y a su nombre Por allá Por Mamabaga También hay uno Que me está Escuchando ¿Ya? Ese que me está Escuchando Quería casarse Con una joven Y el diablo Que es diablo Agarra y le corta Utiliza a un hombre Para que le corte La cola A una vaca Del que iba a ser Su suero ¿Ya? Y le echa La culpa Al novio De la Del hermano Al novio De su hija De la mano Entonces el hermano Inocentemente Para arreglar Porque ya Fui a pedir la mano Y así iba a casar Y como Se había enterado Que el novio Le había cortado La cola A la vaca Le dice No Tú no te casas Con mi hija Tú has cortado La cola A mi vaca Y el otro No sabía nada Y como Le dice Has cortado La cola Y le dice Tú no te vas A casar Con mi hija Y sabe Que le dice Ah no quieres Que me case Con tu hija Ya Vamos afuera Al fresco Y se saca La chompa Para pelear Que me ve Y me está Escuchando Vamos al fresco Le dijo Y colaborador De la iglesia Pendejo Está la cosecha Aleluya No se pelean Ni se saca Al fresco Y menos Al suero Quiere que sea Tu suero Y ya está Sacándolo Al fresco El otro Quiere llevarse La suega Y ya lo está También Ve para acá Se dice Que se le cuadró Que vive Vaga eso Nuestra lucha No es contra Carne Ni sangre Sino contra Principados Potestades Huestras Espirituales De maldad En las regiones Celestiales Y para eso Hay que tener La armadura De Dios Para no caer En la tentación Que vive Dice En el versículo 13 Por tanto Tomad toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estad firmes Estad pues firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Y con Y vestidos Con la coraza De justicia Y aquí Habla muchas cosas Más Con la oración Con la palabra De Dios Con los ayunos Y portándose bien Si es así Entonces Usted va a tener Una coraza Y va a luchar Contra el diablo Y así Vengan Con Un arma ¿Cómo se llama? Un arma No le va a hacer nada Al bien Dios le puede Doblar la mano A la persona Para que se dispare A sí mismo Aleluya ¿Quién vive? ¿O cree que Dios No le puede Mover la mano? Si aquí Hay personas Que quiere pasarse No puede Porque Dios Le tiene el control De su mano Aleluya Así es sencillo El delincuente Va a querer Dispararte Y usted Está con la mano De Dios Él mismo Se va a disparar Él mismo Que vive A su nombre Porque aquí Está escrito A los hijos De Dios Ninguna arma Forjada Le prevalecerá Arma forjada Ustedes saben las armas Puede ser una bomba Incluso Te la tira No te va a llegar A ti Va a llegar al otro Al que la tiró ¿Quién vive? A su nombre Así son las cosas Entonces hay que Estar con la armadura De Dios Y no tenga miedo Dice el Señor Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque yo Tu Dios Estaré contigo Donde quiera que tú Donde quiera que tú Vayas Aleluya Por eso Está confiando En todo Confiando en Dios Ahora vamos a terminar Con la cena En Lucas Capítulo 22 Versículo 19 20 Y aquí terminamos Aleluya Gloria al Señor Aleluya Ya encontraron Después de la predicación De la palabra de Dios Momento de ofrendas Y diezmos Pueden ir Los que han dejado Su moto A donde no corresponde Y traerlos Para acá Acá y del otro lado Creo que hay que decir ¿Ya? Para que pase cena No lo trae Simplemente no pasa cena ¿No quiere traerlo? No lo trae Pero no pasa cena Pasa cena Porque el pastor No te ve Pero Dios va a hacer algo Y después no me vengas A decir Ay que pastor Que por aquí Por allá Que me ven Y también Puede traer su ofrenda Puede traer millones De ofrendas Eso no quiere decir Que es miembro Él no es miembro Está expulsado Hace como Cinco años Por ahí Está expulsado Él y su esposa Por grabosos San Lucas 22 Versículo 19 20 Dice la palabra Dios así Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio diciendo Este es mi cuerpo Por Este es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Hacer esto En memoria De mí Versículo 20 20 De igual manera Después que hubo Cenado Tomó La copa Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto Y mi sangre Que por vosotros Será Amén Esta es la cena Que el Señor Jesucristo Realizó Él ya había Ofrecido esto Lo había ofrecido Hacía unos Sería pues Tres meses Antes Un mes Antes Entonces El ministerio De Jesucristo Fue chiquito Tres años Ya Esta iglesia La se va a cumplir 31 años Aleluya Porque el Señor Dice que nosotros Podemos hacer cosas Mayores que Él Aleluya Primeramente Vamos a vivir Más que Él Aleluya Y después Vamos a hacer Cosas mayores Que Él Dice el Señor Y es lo que hay Es lo que hay Quien vive Ya Entonces Aquí dice La palabra De Dios Que el Señor Jesús La noche Que iba a ser entregado Tomó pan Y dio Grasas a Dios Y lo partió Y le dio A su discípulo Diciendo Tomar y comer Que este es mi cuerpo Que por vosotros He dado Aquí tenemos pan También Después de la acción Ya ese pan No será pan Sino será El cuerpo De Señor Jesús Y solamente Lo puede comer El que está En comunión Con el Señor Jesús Y a su nombre Después tomó La copa También dio Gracias Aleluya Igualito Dio gracias Claro Acá no No lo dice Pero en otro Otro evangelio Si lo dice Ahora Señor Y sirvió La copa Y le dio Diciendo Tomar Que esta es Mi sangre Del nuevo pacto Hacer esta En memoria De mi Es lo que hacemos En memoria El Señor Jesús Había anunciado Y había dicho Yo soy el pan vivo Que descendió Del cielo San Juan Capítulo 6 Versículo 41 adelante Yo soy el pan vivo Que descendió Del cielo El que comiera Este pan Vivirá Para siempre Y el pan Que llorar Es mi carne La cual llorar Por la vida Del mundo Él ya había Hablado Aquí está cumpliendo Lo que él habló Simplemente Que no le dio Su carne Sino Oró por el pan Para que se convierta En su carne Oró por el vino Para que se convierta En su sangre Aleluya Usted cree Que Dios puede Convertir El vino En sangre No Claro Una cosa Es Convertir el vino En sangre Y otra cosa Es El sabor El vino Siene El mismo sabor Del vino El pan Tiene el mismo sabor Del pan Pero no es pan Si no es el cuerpo Del señor Jesucristo El señor Jesús Decía Yo soy el pan Vivo Que desciende Del cielo Y que comiera Este pan Vivirá Para siempre Y el pan Que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida Del mundo Aleluya Y los judíos Que entre sí Dicían ¿Cómo puede este Darnos a comer Su carne Malicia Tenga cuidado Con la malicia Su pecado Terrible Y eso También hay Malicia Tenga cuidado Con la malicia Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Yo le podría decir La experiencia Que tengo Con la malicia Pero no le digo Porque me demoro La malicia Es terrible Cristo dice Si no te vuelves Como niño En la malicia No entrarás Al reino De Dios Y a su nombre A su nombre Entonces los judíos Dicen ¿Cómo este Nos va a dar A comer su carne? Aleluya ¿Cómo nos va a dar A comer su carne? No era como niños A ver Díganle Un niño A ver si le va a decir ¿Cómo voy a comer tu carne? Un niño No dice nada No dice nada Porque es niño El malicia Porque nosotros Tenemos que ser maduros En la manera De pensar De actuar Ya Y niños En la malicia Tener dominio propio En nuestro cuerpo Es lo que falta Ya vamos a hablar Del dominio propio Dominio propio Que yo quiero hacer algo Y no lo hago Porque analizo La palabra Dios Y me dice Que es pecado Yo no lo hago Por más que mi carne Quiera Pero no lo hago Porque la Biblia Dice que no lo haga Y hacerlo Puedo hacerlo Pero no me conviene Como dice Pablo Todo me es lícito Pero no todo me conviene Para eso Para eso hay que tener Dominio propio Para poder resistir También saber Dominar La lengua Y aparte De la lengua Va a tener que Dominar el celular A ver A ver cuántos Hablan por celular Allí Levante la mano Cosas que no conviene Uno nomás Que maravilla Y yo que estaba diciendo Que había una hermana Nomás que no tenía celular Y resulta que ahora Todos No tienen celular Solamente una hermana Por ahí Aleluya ¿Quién vive? Que maravilla Y que dirá Dios Aleluya Porque yo ya le miro Que dirá Dios Y al pastor Yo hablo con celular Y hablo cosas Que no conviene Entonces yo le perdón Y me da también Porque por celular Muchos hermanos Hablan cosas Que no conviene Vale por celular ¿Te vive? Dedíquese a leer la Biblia A hacer cosas Que convienen No cosas Que no convienen El celular Muchas veces Trae pecado A su nombre A su nombre Hasta aquí No va la palabra Dios Allá este miel Como lo que te basta Es La palabra Del Señor Todo de pie Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Yo quiero más Y más Oyente de Lima Estamos saliendo Por cadena de Radiovisión Los 780 La amplitud modulada Y también Por Radio Moderna 930 La amplitud modulada Hasta las 2 de la tarde Salimos con Radio Moderna Ahora Ahorita estamos saliendo Desde el pulpit Iglesia Pente Está la cosecha En Chiclayo Gloria al Señor Ya saben Los de las motos En el momento De la ofrenda Cuando están por ahí Pasando Con los alcoholistas Deja su ofrenda Y se va a sacarse Su moto Rapidito Lo pasa por acá Que usted Si no No pasa cena Y si pasa cena Ya la pasa Ya Ya Dios Se va a encargar Con usted Y usted No va a decir Pastor No me dijo ¿Quién vive? Ya Vamos a Dar la sensación Si a tus ojos Comienza a decir Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Límpia Nos Señor Límpia Nos Señor Cuerpo Alme Espíritu Aleluya 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 Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Derrama Tu bendición Señor Ayúdanos Señor Guarda Tu palabra Ayúdanos Señor A hacer Lo que es Tu voluntad Lo que te Agrada Mi Dios Aleluya Perdona Señor Si ha hablado De más Señor Mi Dios Perdona Señor Mis palabras En el nombre De Jesús Gloria 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 A Dios Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Gracias Señor Amén Gloria A Dios Aleluya Voy a hacer una oración Para reconciliación Y también Para las que quieren Convertirse al Señor Jesucristo Y ser salvos Yo quiero orar También Los oyentes De la radio Que nos escuchan La salvación Es gratuita Para todos Jesucristo Ha venido Para salvar David le dice San Juan 316 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en el Criado Se pierda Mastenga La vida Eterna Hay esperanza Para el pecador Pues más Vil Que sea su pecado Cristo Te va a perdonar Gloria Señor Cuando usted cree En el Señor Jesucristo Por fin A Jesucristo No lo vemos Porque Él está En Espíritu Y en verdad Él está sentado A la diesta De Dios Padre En la tierra No está En un objeto En un ídolo No Jesucristo Está en Espíritu Y en verdad Ya En cualquier lugar Que usted invoque Su nombre Ahí está Jesucristo Gloria al Señor Aleluya Levante tu mano Para Dios Voy a hacer una oración Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Te pido Misericordia He oído tu palabra Y tu palabra Señor Es un bálsamo Para mí Te suplico Misericordia Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Límpiame De mi pecado Límpiame Con tu sangre Que ramaste En la cruz del Calvario Yo creo En ti Señor Señor Jesús Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Y mi vestidura Este blanco Y desplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Ven yame Un aplauso Para el Señor Jesús Aleluya Gloria al Señor Ven Libre Libre Iglesia Apente Que está la cosecha Está súper Súper colmado Oye Domingo 6 de Agosto 23 A quincho Así que el doce Para el morante Libre 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 Cristo me hizo Libre Libre Me hizo El Señor Para adorarme Para adorarme Cristo me hizo El Señor Ven Tome asiento Siéntese Los hermanos Hermanos Por ahí Una persona Que ha caído Por tierra Pero estaba Para pasar cena Que arregla La situación No Si Si la persona Si el miembro Cae por tierra No puede pasar Una cena Te va a hacer Daño O te enfrías Y te vas Al mundo O te enfermas O Duermes Duermes Quiere decir Morir Cristiano No muere Si no duerme Pero no queremos Que duerma Todavía Que nos acompañe Acá Para hacer bulto Que vive A su nombre Aleluya Este pueblo De Dios Que se reúne Aquí Será agradable A Dios O no La agradable A Dios Y usted Viene Que no se Escuche Porque no se Viene también A agradar A Dios A quien Le está A agradando A cual De vuestro Para Le agrada Ya su Nombre Aleluya Ya Que vamos A hacer Ahora Que se Habrá Quedado En el Tintero Pero vamos Ahora A las Ofrendas A las Ofrendas A estas Jóvenes Caminan Para Cuando digo Ofrendas Vamos A ver Gloria al Señor Creí que se Venían Para acá Que maravilla Y aquí Podría Ser una Ofrenda De 50 Soles O hecho Pasa Por acá De 50 Gracias.